Noventa Entertainment, entretenimiento para noves Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noventa Entertainment El día de hoy les traigo reseña de Violet Ivory Garden El anime que causó furor desde el primer momento que se reveló su trailer Y se estrenó la temporada pasada Anime creado por Kyoto Animation en asociación con Netflix Nos cuenta la historia de Violet, una chica huérfana criada por el ejército Con el único propósito de ser un arma Sin emociones y carente de juicio propio Que después de la guerra debe adaptarse y encontrar sentido a su nueva vida en un país ya pacífico Y encuentra esta oportunidad en el trabajo de la Sotomay Moridol Chicas encargadas de escribir cartas para gente que no sabe escribir o que no sabe cómo expresarse El anime cuenta con una gran carga emocional desde un inicio y debido a la situación de la protagonista Por lo mismo los personajes están desarrollados de una manera un poco más madura de lo que se acostumbra Por lo que su avance es relativamente lento comparado a otros animes de la misma temporada Y esto se puede decir que es una desventaja ya que al ser un anime para un público más maduro Se ve reducido su target, en especial con los que buscan algo más diviano o entretenido Pero eso no quiere decir que el anime sea aburrido, al contrario Cuenta con personajes muy bien desarrollados y con un guion que rivaliza con los de una película De hecho a nivel narrativo se podría comparar con Koen no Katachi Que de hecho es de esta misma compañía O sea, Salem Boys Es la misma animación, misma compañía Y es eso mismo lo que te mantiene enganchado a la serie La narrativa está muy bien manejada contándote todos los elementos necesarios Para que entiendas a la perfección las emociones y todo el contexto emocional que tiene Tanto los personajes principales como hasta los secundarios Si, el manejo del tiempo es lento Pero bastante fluido y eficiente Apoyarnos en el guion, la música, la animación Lo que nos da un producto audiovisual, vaya Bastante bien integrado, digno de nuestra admiración Ahora pasamos con la animación La primera vez que vi el trailer de este anime Me daba la impresión de que iba a ser una película, de hecho Por la calidad de animación que mostraba Lo cual me impresionó y causó cierta preocupación Después al enterarnos de que era una serie de 12 capítulos Preocupación ya que el material presentado Y el nivel de la animación con la que cuenta O con la que mostraba en ese momento Era de una calidad de una producción cinematográfica Y por eso mismo ya avanzada la serie Era posible que se degradara Pero vamos con esto La animación de hecho es excelente Y hace un buen uso del CGI y la animación tradicional Con un muy buen equilibrio Efectos de iluminación, escenarios detallados ¿Qué se puede decir? El agua se ve bastante bien Que es una de las cosas, hasta donde tengo entendido Más difíciles de animar Y el señor Chuy detrás de cámara ¿No me va a dejar mentir? Es correcto amigos Y aunque mantiene el aspecto animado Se podría decir que Se puede comparar con el resultado Que podemos ver en un videojuego El trazo es fino, detallado Las expresiones faciales y los movimientos Están muy bien logrados Y en ningún momento O al menos lo que yo pude apreciar Se ve deformidad en los personajes Los colores son muy vivos E incluso se podría decir que saturados Lo que aumenta el apartado gráfico Y se podría decir que contrasta Con la atmósfera de la historia Pasando a otra característica del anime Tenemos la música La cual como habíamos mencionado anteriormente Crea una atmósfera bastante buena Junto con la animación Se ayudan mutuamente Y realmente te hace meterte en la serie Y por supuesto resalta muchísimo Todo el aspecto emocional de ella Ahora tal vez el opening y el ending No son tan destacables Honestamente ya entrando un poco En mi opinión personal El opening es mejor que el ending Y el video es bastante bueno De hecho Si no tienen la misma animación Que el resto de la serie Tiene una incluso un poco mejor Pero honestamente La música La canción No ayuda mucho Y realmente algo que le destaco Bastante al anime Son todos los sonidos Los foldies que maneja Cada sonido para No sé Cada cosa Cada movimiento Se siente tan real Y repito Todo esto Junto con el score Junto con la animación Dan un apartado audiovisual magnífico De los personajes Hablando a grandes rasgos Para no centrarnos tanto En varios de ellos Porque de hecho Creo que se podría analizar A cada uno por separado Simplemente podemos decir Que están bastante bien logrados Como habíamos dicho Principales y secundarios Todas sus historias Están bastante bien manejadas Comprendes sus motivos Comprendes por qué hacen lo que hacen Y en especial De Violet Dado su pasado Y la manera de buscar Qué hacer en su nueva vida Y lo más importante de ella Comprender las emociones Y si realmente La carga emocional Recae en los personajes Y Si no la han visto Se los digo Al menos Yo lo creo así Está para llorar La serie es bastante profunda Tanto en la historia Como en los personajes O vaya Todas las historias que maneja Y realmente simpatizas Con ellos Y las situaciones Que están viviendo Muy bien Eso fue a grandes rasgos Porque Si no me voy a analizar Me voy a poner a analizar Cada personaje Ya para terminar Y evitar hacer ese spoiler Ya que si no lo han visto Lo pueden disfrutar En Netflix Vamos con mi opinión personal Lo cual tengo que decir Creo que es el mejor anime De la temporada pasada Tanto por la animación Que si han visto videos anteriores Sabrán Creo que es mi animación favorita Tanto por la historia La música Los personajes Todo en este anime Es excelente Repito En mi opinión personal Ya que como ya habíamos dicho Es probable que este anime Aburra a unos cuantos Que no esperen Ver algo maduro Vaya Pero honestamente Este anime tiene de todo Aventura Acción Perro Drama Aventura Comedia Acción Y todo lo combina bastante bien Así que solo puedo decirles Ya para terminar Que realmente vale la pena Que le den una oportunidad Si es que tienen ganas De verla Y si no tiene muchas ganas Aún así Se la pueden dar La oportunidad Solo veanla con la idea De que es algo más serio Y más maduro Así que termino Con mi calificación Que realmente estoy En un conflicto aquí Ya que Me gustó mucho Ciertamente Por todo lo que acabo de decir Que no le va a gustar A todos No podría recomendarla A cualquiera Y eso Pues si Es una cosa negativa De este anime Considerando esos aspectos Dejando un poco de lado Mi opinión personal Le pondría Tal vez Un 8-5 Le voy a dejar así Con un 8-5 Creo que es lo más Que le puedo poner Considerando esos aspectos Si fuera por mí Crédame que le pondría Una calificación más alta Pero ya Lo demás Lo voy a dejar a su criterio Y esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y por supuesto Una que otra red personal Que les voy a dejar aquí Y también el señor Chuy Que se encuentra en este momento Detrás de cámara Muchas gracias por ayudarnos El día de hoy Ahí está su pequeño cameo Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Yo soy el Chuy El Chuy El Chuy Arturo Como gusten amigos Si esta es la parte En la que tú también Te despides Si quieres No es obligatorio Mientras no me muevas La cámara Todo está bien Ya sabes No pasa nada Puedes esperarte desde ahí Un jugador de ritmo Si ahí estás Su cameo Para que no digan que no Y nos vemos en el Ya me interrumpió Y nos vemos en el próximo video Hasta luego